¿Sabías que en 2019, y a cambio de unas 50.000 libras, Burger King decidió convertirse en el patrocinador oficial del Stevenage, un club de fútbol muy humilde y último clasificado de la cuarta división británica? ¿A qué venía esa acción? ¿Se habían vuelto locos? Pese a que en un primer momento nadie entendió el movimiento de Burger King, no era ninguna locura, ni mucho menos una acción táctica sin sentido. El equipo era el menos goleador y el más goleado de la categoría. Su nivel de socio era bajo y su audiencia extremadamente limitada, pero iba a estar presente en el FIFA 2020. Burger King desplegó la estrategia de su campaña. Utilizó las redes sociales y los influencers para, a través de retos promocionales, bajo el hashtag stevenagechchallenge, lograr una viralización masiva. El éxito de la campaña de Burger King no se hizo esperar. El Stevenage se convirtió en el equipo de FIFA 20 más jugado en Twitch, marcando más de 25.000 goles en menos de dos semanas. También se agotaron por primera vez en su historia la venta de sus camisetas en todo el mundo, aumentando exponencialmente el número de seguidores en sus redes sociales. Y aún hay más. A través del modo carrera FIFA 20 hemos podido ver a jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar vistiendo la camiseta del Stevenage, siempre con el logo de Burger King como patrocinador oficial del equipo. ¿Te imaginas lo difícil que hubiera sido acceder a todos estos patrocinios y cuánto habrían costado siguiendo un modelo tradicional de marketing? Y lo mejor de todo es que en las bases de la promoción y la publicidad de Burger King no se mencionaba directamente a FIFA 2020. Simplemente se referían a un videojuego de fútbol edición 2020, por lo que Burger King no ha tenido que pagar ni un céntimo a Electronic Arts.